Miles asesinados en Nueva York. En Nueva York, arriesgas la vida si te subes a un vagón del metro. Crímenes violentos sin razón ciegan vidas inocentes mientras que los testigos sobrevivientes viven un verdadero infierno en un espacio confinado, sin saber si van a sobrevivir. Asaltos, tiroteos, ajustes entre pandillas, violaciones y apuñalamientos son algunas de las pesadillas con las que los neoyorquinos tienen que lidiar a diario, en el metro o en las calles, mientras van al gimnasio o simplemente si salen a divertirse. ¿Puedes imaginar tener que ir a trabajar sabiendo que puedes morir mientras estás en el metro? Este año, muchas familias han quedado enlutadas producto de la violencia en las calles, a manos de delincuentes simplemente. Según reporta Fox News, para julio de este año, el porcentaje de criminalidad en Nueva York subió vertiginosamente, acumulando un 31% en un lapso de apenas 12 meses. Los robos a mano armada, los surtos y los robos con allanamiento de morada se han incrementado, según el reporte de estadísticas del gobierno de Nueva York correspondiente a octubre. De acuerdo a la CNN, el aumento de criminalidad en el sistema de transporte público es aún peor, pues el incremento es de un alarmante 40%. Lo que ha dejado conmocionados a los ciudadanos durante este año es la violencia desatada y la atrocidad de los crímenes. Más adelante te daremos consejos valiosos para que puedas evitar ser víctima de la delincuencia y junto con tu familia, se mantengan seguros. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. Elizabeth Gómez nunca imaginó que iba a vivir una pesadilla digna de un cuento de terror. Como todos los días, ella abordó el vagón del metro la madrugada del 20 de septiembre para ir a su trabajo en el aeropuerto Kennedy. Waheed Foster, un vagabundo, la había estado importunando en el vagón mientras daba un discurso sobre Satanás. Al bajarse en la estación del aeropuerto JFK, Foster la persiguió y la atacó salvajemente, golpeándola repetidamente y pateando su cuerpo indefenso en el piso. Una cámara de seguridad captó el ataque. La paliza fue tan brutal que la víctima quedó en peligro de perder su ojo derecho. Foster, un criminal reincidente, había salido en libertad condicional por agresión. Siete días después, Elizabeth Gómez rogó por la ayuda del alcalde Adams. En una entrevista ella dijo, nuestra ciudad necesita mucha ayuda. Recuerdo haber oído que pondrían policías en los andenes, en los trenes y policías en el metro. El alcalde Adams dijo que especialmente en el metro. Estos crímenes sin sentido han aumentado exponencialmente el miedo de los neoyorquinos y los han empujado a caminar por las calles mirando a todos lados, tratando de avistar cualquier ataque violento. Otro caso que conmovió a la opinión pública fue el del asesinato de Daniel Enríquez, un empleado de Goldman Sachs, víctima de múltiples disparos que cegaron su vida en un tren del metro. Andrew Abdullah, de 25 años, fue acusado tras disparar supuestamente a Enríquez, de 48 años, en el pecho, mientras viajaba en el tren Cook hacia Manhattan, el 22 de mayo. Según lo que los testigos dijeron a las autoridades, el presunto pistolero comenzó a pasearse de un lado a otro en medio del vagón, mientras este viajaba por el puente de Manhattan hacia Canal Street. Los investigadores creen que Abdullah sacó la pistola y supuestamente disparó a Enríquez en un ataque no provocado. La policía dijo que Abdullah es miembro de una pandilla y tiene un largo historial criminal que se remonta a 2016. Griselda Bail, hermana de Daniel Enríquez, dijo a NBC News que era hijo de inmigrantes mexicanos, que obtuvo un máster en la Universidad de Nueva York y trabajó en Goldman Sachs y Morgan Stanley. ¿Existe una explicación para esta violencia desbordada? ¿Cuál es la razón de tantos crímenes en la ciudad de Nueva York? La respuesta está en las absurdas reformas que se han venido efectuando en las políticas de condenas y fianzas de delincuentes en Nueva York y que han terminado perjudicando a los ciudadanos. En 2019 se aprobó la reforma de la ley de fianzas, prohibiendo la fianza en efectivo para todos los delitos, excepto aquellos más graves. Los jueces estatales no pueden retener a los acosados en función de su peligrosidad percibida y solo están obligados a utilizar los medios menos restrictivos para garantizar que los acosados regresen al tribunal. Lo que sucede es que un delincuente es detenido por agresión, robo o tenencia de armas y a los pocos días se encuentra libre. Libre para cometer cualquier delito. Incluso el arresto domiciliario ahora se ha relajado y los ofensores tienen permiso para acudir a talleres culturales, los cuales buscan reformar su conducta delictiva. Cada mes, infinidad de hechos violentos prueban que esta nefasta ley no funciona. Tomemos el caso de un tiroteo masivo ocurrido en uno de los vagones del metro con destino a Manhattan. Una mañana de abril, los pasajeros que se encontraban en el vagón del metro tuvieron que esquivar las balas, cegados por el humo de dos granadas arrojadas al piso por un pistolero que blandeó una pistola de 9 milímetros e hizo al menos 33 disparos. El hombre huyó, dejando una escena dantesca. Diez personas resultaron heridas. Sin embargo, todos los pasajeros tuvieron que ser trasladados al hospital para ser tratados por la inhalación de humo o ataques de pánico. Al día siguiente, poco más de 24 horas después del horrible suceso, Frank James, de 62 años, llamó a la policía para revelar su ubicación. El pistolero fue detenido en Manhattan. James posee un extenso prontuario criminal que incluye hurto, allanamiento de morada, robo y acto sexual delictivo. En vista de la enorme cantidad de crímenes violentos cometidos desde su implementación, el propio alcalde Adams se encuentra en claro conflicto con esta descabellada política y sus consecuencias. Adams se encuentra en el medio de una guerra política con su propia compañera demócrata, Katherine Hochul, gobernadora del estado de Nueva York. Katherine Hochul defiende la reforma de la ley de fianzas, mientras que Adams declara que el sistema judicial es peligroso, dañino y está destruyendo el tejido de nuestra ciudad. Adams ha condenado públicamente la reforma y se le han unido las principales autoridades de Nueva York. El comisario de la policía, Kichentzuel, declaró en una rueda de prensa que Nueva York sigue siendo el único estado con una ley que impide a los jueces tener en cuenta la amenaza potencial de un delincuente para la seguridad pública a la hora de tomar decisiones sobre la custodia. Estos delincuentes, con un prontuario y conducta reincidente, hacen sufrir a los neoyorquinos todos los días, manteniéndolos en un estado de angustia constante. Pero lo más grave es que estas políticas sólo buscan mantener un estado de caos extremo, en donde el elector terminará votando por el gobierno, motivado por un estado de pánico e incertidumbre. En medio de esta grave crisis, los fiscales de Nueva York huyen en masa debido a estas irrazonables políticas blandas contra la delincuencia. En el caso de Manhattan, la impactante cifra de 12% de los fiscales han renunciado durante el primer semestre del año. Esta misma situación se ha repetido en las oficinas de Brooklyn, el Bronx, Quincy Staten Island. Cientos de fiscales de Nueva York han estado abandonando sus cargos en las fiscalías ante estas polémicas reformas de la legislación penal. La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha recibido las renuncias de 65 ayudantes de fiscal, lo que representa alrededor del 12% de la plantilla. Estos trabajadores del sistema de justicia no podían creer el memorando que Bragg les envió, apenas tres días después de asumir el cargo. En él se les ordenaba que no solicitaran pena de prisión para ciertos delitos y que redujeran la gravedad de los cargos. Esto incluía robos y hurtos en comercios. Ante las renuncias de su personal, Bragg ha recurrido a abogados con poca experiencia para llenar estas vacantes, con al menos 85 asistentes a la fiscalía, quienes comenzaron en sus nuevos puestos de trabajo en septiembre. Estas masivas renuncias traerán como consecuencia más demoras en la resolución de los casos, y más cuando los expedientes están en manos de abogados con poca experiencia. En contraste con la débil y complaciente posición que el fiscal Bragg ha tenido con criminales comprobados, ha demostrado que puede ser extremadamente severo con ciudadanos que se defienden de los criminales. El caso de José Alba, de 51 años, un dependiente de una tienda de abarrotes en Broadway, es un claro ejemplo. La noche del primero de julio, una mujer armó un alboroto en la tienda, porque Alba no le entregaba una bolsa de patatas fritas, ya que ella no tenía suficiente dinero para pagarlas. La mujer se fue de la tienda abruptamente para buscar a Austin Samen, quien se abalanzó sobre Alba con insultos debido a la bolsa de patatas. El hombre arremetió contra Alba, arrojándolo con fuerza contra uno de los estantes. Mientras Alba continuaba en el piso, Samen seguía gritando y tomó por los hombros a Alba para levantarlo y golpearlo. Pero Alba tenía un cuchillo escondido en los estantes y apuñaló al agresor fatalmente. Samen fue trasladado al hospital de Harlem, donde murió. Indignado, el fiscal Bragg levantó cargos contra José Alba, pidiendo nada menos que 500 mil dólares de fianza. El juez dictaminó 250 mil. Mientras se desarrollaba el caso y se esperaba el juicio, Alba estaba tras las rejas, enfrentando cargos de 15 a 25 años. La opinión pública se volcó a protestar enérgicamente en las redes sociales y los medios periodísticos. Más allá del hecho de que Samen perdió la vida, Alba estaba defendiéndose de un ataque no provocado, como lo demuestra el video de la tienda. Incluso el fiscal Bragg se negó a levantar cargos contra la novia de Simon, quien, en medio de la pelea, apuñaló a José Alba. Alba no tenía antecedentes criminales, mientras que Samen estaba en libertad condicional por atacar a un policía y ya tenía un amplio prontuario. El caso se volvió viral y desencadenó un gran repudio hacia Bragg por parte de la comunidad neoyorquina. Después de tres semanas, el fiscal Bragg no tuvo más remedio que retirar los cargos de la fiscalía en contra de Alba. Todos estos acontecimientos comprueban que este terrible sistema ha permitido atrocidades en contra de ciudadanos inocentes, y lo peor de todo es que los ofensores probablemente estén en poco tiempo de nuevo en libertad. Un ejemplo claro del terrible daño hecho al sistema judicial es el de Lorenzo Mac Lucas, quien durante los primeros seis meses del año tenía un increíble récord de 50 detenciones, para un sorprendente total de 122. Para estos delincuentes de oficio, las nuevas leyes no son una oportunidad para reformarse, sino una grande y ancha puerta a la impunidad. Y en el caso de criminales violentos, reincidir puede significar un trabajador, un estudiante, un padre o una madre que no regresen a casa nunca más. Las detenciones y condenas por tráfico y posesión de estupefacientes graves, ha disminuido notablemente en toda la Gran Manzana. Esta es una tendencia preocupante, que según los críticos, está en parte alimentada por la ideología progresista, que ha causado estragos en la ley y el orden en otras grandes ciudades de Estados Unidos. De 2019 a 2021, las redadas por todos los delitos graves de venta de drogas en los cinco distritos, fueron disminuidas en un 28%. Y las condenas durante el mismo lapso, cayeron un asombroso 52%, según datos de la División de Servicios de Justicia Penal del Estado. Las preocupantes cifras se producen incluso, cuando las pruebas sugieren que el consumo de drogas peligrosas está aumentando, al igual que las muertes por sobredosis, adictos que se inyectan descaradamente en público y delitos y violencia alimentados por el consumo de drogas. Los fiscales progresistas de Nueva York no impulsan un procesamiento a menos que se ajuste a una agenda particular. Por otra parte, las fuerzas policiales se encuentran atadas de manos, con una política que les impide hacer su trabajo. Además, la atmósfera política de los últimos años ha traído como consecuencia que muchos grupos activistas de ideología progresista busquen humillar a la policía en público, si estos tratan de aplicar las leyes y establecer el orden. Ante la ola de violencia desenfrenada, ya sea que vivas en Nueva York o no, te preguntarás qué puedes hacer para protegerte y sentirte seguro. Aquí están unos consejos que puedes poner en práctica para mejorar la seguridad, tanto tuya como de tu familia. Cuando se trata de tu vehículo, ninguna previsión es suficiente. Antes de dirigirte hacia tu carro en un estacionamiento, haz un reconocimiento visual rápido y prepara con antelación las llaves, para que puedas entrar en tu vehículo lo antes posible. Retira todos los objetos de valor de tu carro. No dejes objetos de valor a la vista. Cierra las ventanillas y bloquea las puertas cada vez que salgas. Aparca en zonas bien iluminadas y no lo hagas cerca de arbustos o vallas, que puedan servir de escondite a los delincuentes. Nunca recojas a transeúntes en busca de un aventón. Nuestro hogar es el sitio donde nos sentimos más seguros, por lo tanto, tomar ciertas precauciones nos dará paz mental. Cierra y bloquea todas las puertas, incluso cuando salgas por poco tiempo. Esto incluye garajes y puertas de comunicación. Utiliza temporizadores automáticos para encender y apagar las luces, si vas a ausentarte durante un periodo prolongado, por vacaciones u otro tipo de viaje. Ilumina el patio, especialmente los portales y la parte trasera de la casa. Las ventajas de tener un grupo vecinal es que se establece un grupo de ciudadanos que se protegen a sí mismos y a sus bienes mediante prácticas de prevención del delito. Este tipo de asociaciones además hacen que los vecinos estén alertas, se cuiden mutuamente y actúen o informen sobre actividades sospechosas. En cuanto a tu seguridad personal, por más confiado que te sientas con tu rutina diaria, no bajes la guardia. Evita los callejones y calles solitarios o poco iluminados. Siempre transita en rutas con gente en la calle. Los ladrones siempre buscan objetos de valor. Evita joyas llamativas si vas a desplazarte a pie o vas a caminar de noche. Evita en lo posible usar cajeros automáticos de noche, a menos que sea una emergencia. Siempre notifica a un familiar o a tu pareja a dónde te diriges, si tienes que salir sin compañía. Si sales a caminar de noche, procura hacerlo acompañado. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. No olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.